La ciudadanía está demandando la atención inmediata de nuestras rutas cantonales y nacionales. En el caso específico para la atención de las rutas nacionales, hemos solicitado una audiencia al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes para plantear una alternativa de intervención conjunta entre las corporaciones municipales CONAVI y el MOB, de manera tal que con recursos libres municipales, en los casos que así sea posible, se pueda generar inversión en un mantenimiento al menos paliativo de esta infraestructura vial en el país. Queremos atender una inminente crisis de infraestructura que puede afectar, entre otras, la visitación turística o el traslado de mercancías de exportación. Esta solicitud de audiencia busca generar entonces trabajo conjunto para atender la demanda de la ciudadanía, esta exigencia cada vez más creciente.